Confundido ¿Qué recuerdos trae y cumplea? Confundido Sin rumbo fijo Voy caminando Y a cada paso Voy sepultando Una ilusión Se ha marchado No me ha dejado Más que recuerdos de amor Que no logro olvidar Ella era todo Lo que tenía Lo que se ansía y más Llenó mi vida De expectativas Su amor era borrach Confundido Solo he quedado Sin saber dónde está Mientras la quiero más Te quise Probé lo dulce De tu cariño Te fuiste Quedé muy solo Y confundido Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Cómo me hiere tu desamor Y la verdad No sé qué hacer Confundido Sin rumbo fijo Voy caminando Y a cada paso Voy sepultando Una ilusión Se ha marchado No me ha dejado Más que recuerdos de amor Que no logro olvidar Ella era todo lo que tenía Lo que se ansía y más Llenó mi vida De expectativas Su amor era borrach Más confundido Solo he quedado Solo he quedado Sin saber dónde está Mientras la quiero más Te quise Probé lo dulce De tu cariño Te fuiste Quedé muy solo Y confundido Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor ¡Anda! ¡Fernando Ruiz! ¡Tropicalísimo! Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor Confundido vivo yo Muriendo por tu ausencia Y tu desamor ¡Sometrán! ¡Y su fiesta de las frutas! ¡Rigo! ¡Vuelve! ¡Vuelve a mí!